Con las cámaras de motoviajeros llegamos a Lobos, otro motoencuentro, otro lugar del país, otra ciudad y el señor Intendente que nos recibe, muchísimas gracias Intendente. No, el agradecido soy yo y quiero desde ya darle la bienvenida a todos los que nos vayan a visitar en el día de hoy, mañana y pasado y espero que pasen una jornada feliz. Usted sabe que es muy lindo y nos da mucho gusto cuando llegamos a alguna ciudad que la parte política, que el Intendente especialmente, esté interesado en esto porque nosotros decimos que el tema de los motoviencuentros es una movida cultural, mueve gente, mueve música, mueve la parte económica de las ciudades y bueno, hay muchos de ustedes que lo han llegado a entender de esta manera. Sin duda alguna, yo creo que es una expresión popular que nace precisamente del pueblo de aquellos que son amantes de la moto y que es tan respetable como aquellos que son amantes de los autos o de cualquier otro vehículo y expresan su sentimiento a través de estos encuentros como lo hacen otros también, otros géneros y es muy respetable de mi parte, creo que forma parte sin duda alguna de la movida cultural que tienen las distintas ciudades. Bueno, si estoy en Lobos y tenemos que hablar de fierro, señor Intendente, podríamos hacer un programa completo, ¿no? ¿Cuánta tradición para el automovilismo aquí, no? Sí, sí, desde nuestro recordado José Benjamín Lorenzetti, pasando por Hugo Sala, Coco Fortunato, Néstor Apelia, hoy en día Patita Grucio, Gustavo Areva, el Coco Fortunato, me voy acordando de lo que han hecho quedar muy bien y que nosotros lo seguimos con mucha pasión. Nuestra tarea también, además de venir a cubrir los motoencuentros, es contarle un poco a la gente de cada uno de los lugares que estamos. Así que cuéntanos un poquito, Lobos, cómo es, los habitantes, qué se está haciendo en su ciudad. Bueno, nosotros somos una ciudad típica de campo, con una gran presencia agrícola ganadera, pero también con un desarrollo de pequeñas industrias muy importantes que son las que, digamos, el motor de la mano de obra en nuestra ciudad. No sé si le dije, somos 40, 42 mil habitantes aproximadamente, donde están cubiertos todos los servicios. Creo que el estilo de vida en nuestra ciudad es saludable. Es pueblerino todavía, ¿no? Es pueblerino, sí. Acá es todo trato de amigo. Yo soy el intendente, pero nunca dejo de ser el vecino que me conoció la gente cuando nací en este lugar. Muy bien. Y estamos llevando adelante un programa de gobierno que iniciamos en el 2003 y que lo estamos consolidando, porque hemos logrado muchísimas obras y hechos sociales muy importantes que nos han dado nuestro perfil, nuestra característica, y que la gente creo que está bastante conforme. Hay que ver ahora porque ya falta menos de un año para la elección, es algo increíble. Ya vamos a tener la oportunidad de los argentinos de votar de nuevo y usted políticamente, ¿qué va a hacer? Entendente, por ahí me da una primicia. No, todavía no lo hemos decidido, pero estamos muy... Vamos a profundizar también, igual que la Presidenta te propone, nosotros proponemos profundizar el modelo local que nos llevó a tener este asfalto, cloacas, agua, luz, gas. Hemos podido crear nuestra escuela municipal de quinoterapia gratuita, nuestra planta de reciclado. Le nombro esto porque son cosas... Sí, son cosas muy importantes, ¿no? Habla de la escuela de quinoterapia y digo, ¿no? Algo que sabemos, lo que hemos visitado, hemos conocido este tipo de emprendimientos, lo bien que le hace a un montón de chicos con necesidades especiales, ¿no? Totalmente, porque los logros que se han conseguido en estos años que se instaló han sido notorios. La familia me explica a mí el cambio de conducta y el avance del chico ante esta circunstancia. Y nosotros muy felices, por supuesto. Y como le decíamos, hemos conseguido cosas importantes, por ejemplo, no sé si la conocen, nuestra terminal de ómnibus. La vimos al ingresar, sí. Bueno, visítenla por dentro que está muy linda, muy moderna. Y todas estas cositas que le cuento, porque también hemos hecho un plan muy importante en deportes, con la culminación todos los años de las Olimpiadas Regionales del Salado, donde se juntan 1.500, 1.800 deportistas de toda la región y compiten en todas las disciplinas. Hacemos mucha inversión en cultura. En turismo se le ha dado una tónica diferente, de hecho que estamos presentes en todos los foros nacionales e internacionales, tratando de difundir nuestra propuesta turística. ¿La laguna cómo anda, Intendente? Muy bien, muy bien. La pesca, ¿no? Muy bien, ahora... Ustedes saben que hace dos años aproximadamente, casi todas las lagunas de la provincia se secaron. La nuestra no fue la excepción. Pero hoy está totalmente recuperada, con buen caudal de agua, y muy buena cantidad de peces. Si bien ahora entramos en veda, pero calculó que en marzo vamos a estar con un nivel, una oferta para aquellos que gustan del deporte de la pesca, muy importante. Señor Intendente, le agradecemos muchísimo que nos haya recibido. Le agradecemos mucho que apoye también este tema de los motoencuentros, porque, bueno, usted sabe que hay un poco de preocupación entre la gente que anda en moto, con esto de los motos chorros, los motos incendiarios, todos los motos que le ponen a la gente. Y cuando recorremos los motoencuentros, vemos que el que va a un motoencuentro es aquel que va a divertirse, que va a pasear, que gasta dinero, que lo usa como una alternativa turística. Y, bueno, nos gusta mucho que ustedes, desde las distintas ciudades, reciban a esta gente. Nosotros no somos prejuiciosos, aparte tenemos vecinos que adhieren, Marcelo Aguirre es una de las personas que está trabajando desde hace años, que es apasionado en esto, y junto a él otros vecinos que bien los conocemos, sabemos la clase de personas que son, y creo que a partir de ahí el resto de los muchachos que vengan van a recibir el mismo concepto de nosotros. Creo que esto hay que mirarlo como algo, una expresión de diversión, que abarca todas las edades, que contempla a la familia, y que es para bien. Muchísimas gracias. Hasta siempre.